bienvenidos una vez más al canal esta vez le toca el turno a starfield este es un vídeo un vídeo muy especial para mí porque he pasado muchas horas explorando en los sistemas vale a lo largo de toda esta exploración les traigo un top 5 criaturas más peligrosas de starfield vamos a leo las voy a organizar en función de el menos peligroso a el más peligroso según mi opinión como siempre vale dicho esto vamos a leer en primer lugar tendríamos al martillo saurio con ese aspecto tan intimidante y esas fauces tan peligrosas será letal el martillo saurio bueno él es de carácter un poco más reticente no nos ataca si nos ve simplemente normalmente si vamos en sigilo no nos ataca si nos ponemos al descubierto si es posible que tengamos un poderoso ataque por parte de esas fuertes mandíbulas chicos su carácter no es tan tan agresivo y no suele ir en grupos con lo cual no representa tampoco un peligro tan tan grande vamos a ver su ubicación y los recursos que nos brindan si si lo matamos vale estaría ubicado en el siguiente sistema en el planeta de hacking 1 vale en el siguiente sistema sistema aquí directamente el sistema tiene el nombre de hacking también va muy fácil de encontrar y es muy bueno para farmear este tipo de planetas para formar xp sobre todo porque es mucha la fauna que hay y toda de alto nivel vale dicho hecho dicho esto cuando tengáis una buena buena armadura podéis venir a estos planetas de este sistema a farmear xp pero es que el que letalidad tiene el martillo saurio vamos a comprobarlo ahora mismo como pueden comprobar chicos como descuidéis os deletea a la primera vale atentos en estos planetas ya les digo porque hay mucha fauna peligrosa como pueden ver tengo el arma del heraldo en las manos que es una de las armas más más poderosas del juego no es la más poderosa del juego de hecho tengo yo un rifle más poderoso que este y aún así le cuesta matar martillo saurio tiene una armadura bastante poderosa miren los críticos devastadores no lo mato lo tiro al suelo y puedo seguir combatiendo ahí lo tendrían en plena acción al martillo sauro tenemos un poco de destreza con el jetpack gracias a fallout 76 tanto que utilizamos el jetpack en fallout dicho todo esto ya sabéis dónde dónde encontrar al martillo sauro para probar vuestras habilidades y sobre todo para ganar un buen número de expi vamos al siguiente o la siguiente criatura en esta lista atención porque la siguiente criatura que nos vamos a enfrentar sería al cepo viviente vale su principal problema no es que que sea muy 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 duro de matar sino que son muchos vales a vienen en grupos vales miren esas mandíbulas tan peligrosas que tienen por ahí su nombre cepo viviente tienen ahí como muchos juegos de mandíbulas distintos así que atentos a esas garras también y lo más peligroso de ellos ya comenté es su número vamos a ver cómo combatimos contra ellos y su ubicación estaría ubicado en el planeta hughens 3 del pertenece al sistema del mismo nombre es muy fácil de conseguir vale así que no tenéis problema en venir ya sabía que me parece la manera más divertida yo subí un montón de niveles lo confieso que subí un montón de niveles con el tema de crafteo pero es muy aburrido chicos así que recomiendo a todos lo más divertido para mí para subir rápido de niveles es farmear criaturas vale me di cuenta también que cuando que están programadas la mayor parte de la idea hostil cuando se ven solos o sea si son animales que van en en grupo cuando se ven solos tienden a huir vale con lo cual es bastante sencillo de hacerle frente pero como sean un gran número de ellos y que podéis estar poco en problemas vale como ven él está solo y huye así que es muy fácil cargaros a estos tíos a los cepos vivientes y obtener ese montón de xp tan deseado dentro de staff vale no representa tampoco un desafío muy grande como ven es un poco lento así que pega fuerte sí que es cierto que pega fuerte pero es bastante lento así que vamos a ver en este en esta lista con este ranking la siguiente cría toma tu fecha atención con la siguiente criatura porque estaríamos hablando de la mantis zar vale una zarpa mantis tiene un problema y el problema es que también atacan grupos vale es más rápido que el cepo y yo pienso que es un poquito más poderoso por eso lo pongo en un poquito más arriba en la lista vale de estas criaturas tan peligrosas dentro de staff y está acorazada como pueden ver así que es medio complicadete para hacerle frente que sepáis que al igual que en lo fallout en las criaturas de starfield son débiles algún tus a son más débiles algún tipo o de munición o de balística algunos son más débiles a la balística otras son más débiles a la energía vale y próximamente traeré más vídeos comentando a las a las vulnerabilidades de cada uno de los enemigos más poderosos de estar esta mantis vale estaría ubicada en el mismo planeta que el martillo saurio vale es ideal este planeta para el tema farmeo expi vale así que podéis venir o ya sabéis por un cargaditos de munición y repartir estopa vale son durillas y rápidas así que atentos a la mantis violentísima chicos atentos a la siguiente criatura porque estaríamos hablando del hasta es endémica de aquí la vale atentos a esta criatura porque son más agresivas por la noche vale y están muy pero muy bien armados miren esa fauces chicos y esa armadura que tiene lo convierte en un enemigo muy poderoso sobre todo en estas regiones que visitamos empezando el juego entre comillas es bastante peligroso puede llegar a ser bastante peligroso por eso de ahí está en la lista recuerden que está en el planeta aquila se rumorea por el colectivo freestar que existe un hasta enorme vale del tamaño de una casa o un hasta alfa vale atentos a esta criatura atentos cuando estéis por este planeta sobre todo de noche porque se vuelven más agresivos obviamente en el planeta que estoy con el nivel que tengo no representa una amenaza para mí el hasta vale pero sí que lo puse en este número porque me dio muchos problemas crean muchos problemas cuando recientemente inicié el juego así que ya sabéis chicos atentos y si os conseguís con el alfa por favor reporta en los comentarios vamos a la siguiente criatura no podía faltar en esta lista obviamente el orromorfo vale ahí lo tienen de fondo es muy fuerte muy peligroso y sobre todo muy muy duro de matar vale por eso está en esta lista no voy a poner ubicación ni nada por el estilo porque una de las misiones secundarias os va a llevar directamente a los enfrentamientos con estas criaturas y vamos a pasar a la última criatura que yo considero que inclusive es más poderoso que el orromorfo vale vamos a verla y es la siguiente atentos a la siguiente criatura y lo blindada que está estábamos hablando de las aire consideren vale es una criatura muy fuerte créanme que está así que es muy fuerte vale hay varias de hecho una de las misiones nos llevará a la ubicación vale pero fíjense que es completamente acorazada armada con garras y con dientes increíblemente fuerte y no sólo eso sino que dará cuenta en el combate por ahora de pobre de adrey ya que le toca adrey ya le van a meter una paliza yo estaba un poquito más arriba y fíjense no es el problema básico es que detecte detectan muy rápido y no vienen solos vale así que vamos a ver un poquito el combate con estas criaturas no voy a poner ubicación de esta criatura porque no quiero hacerle spoiler a nadie una de las misiones secundarias importantes del juego los van a traer a este sitio así que no os preocupéis porque tarde ahí cayó andrea así que vamos a combatir tarde o temprano os encontraréis a las sirenas vale así que luchad con ellas son durísimas chicos durísimas dense cuenta que mi arma tiene un daño de 3000 y tiene unos críticos que pueden hacer críticos vamos ahí lo ven ese daño no fue crítico fueron 3000 de daño así que pega durísimo mi arma chicos y como ven resisten las balas son una esponja de balas y además de eso son letales te dan un zarpazo y te mandan al suelo vale y recuerden que yo estoy ya en new game plus 11 o 12 no sé exactamente cuál llevo ya que atentos a la sirena porque son muy 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 duras chicos bueno chicos con desaire o la sirena hemos llegado al final de este vídeo pobres espacistas las que le están metiendo atentos al conseguir esta criatura progresión muy fuerte no digo más nos vemos por el espacio y adiós